¿Cuál es la opinión de Gustavo Petro? ¿Cuál es el aplastamiento de los derechos laborales y civiles en Colombia? Bueno, el primero de mayo tenemos la gran jornada de conmemoración. Yo quisiera mandar un mensaje por acá a la familia de Ricardo Orozco. Creo que se lo merece un compañero que entregó la vida, que los paramilitares y los narcoparamilitares le quitaron la vida. Vamos a simbolizar esas víctimas nuestras, las víctimas anteriores, pero también las víctimas nuestras de la central, que son 486 víctimas que hemos dejado, compañeras, hermanas y hermanos de clase, a quienes les rindo un tributo ese día en mi discurso. Saldremos de la 14 y llegaremos al barrio Simón Bolívar. Totalmente, como ustedes lo han registrado, un caos tremendo. La educación superior en manos de mafiosos, la educación privada en manos de mafias que se confunden o que utilizan fundaciones, fachadas o corporaciones del orden, entre comillas, sin ánimo de lucro, pero se lucran. Está el caso de la autónoma. Compañeros que no reciben y no perciben salario hace tres meses y cuatro meses y todavía sigue la mafia imperando y andando en la Universidad Autónoma del Caribe. Esperamos que la Fiscalía capture al señor Ransen Vargas La Madrid, a todo aquel que tuvo que ver, a toda esa banda criminal, esa vacrín que se robó la plata de la autónoma. En materia de la vida, muchos de nosotros hoy contamos con denuncias penales y con amenazas permanentes. Nosotros tenemos 18.000, 19.000 militantes en la CUT y yo creo que toda esa masa dirigente de cada sindicato está amenazada en la central, a pesar de que la central, y eso no lo sabe la opinión pública, tiene medida cautelar por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿el Estado colombiano obvia ese precepto que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque los deja céfalo para que nos asesinen? Entonces, ustedes ven que cada dirigente de la CUT siempre expresa lo mismo, siempre denuncia lo mismo y está desprotegido y perseguido por el modelo de Estado. En el Atlántico, alrededor de 45 compañeros estamos en situación de amenazas y protegidos por el Estado. Desprotegidos por el Estado, la mayoría, el único que creo que tiene esquema de protección duro, grueso, son los compañeros que le han quitado la protección, la Unidad Nacional de Protección se las ha quitado y entonces el único que goza de protección, hoy, 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 soy yo, ¿verdad? ¿Por qué? No sé. No es porque le guste yo a la Unidad Nacional de Protección, pero el único que está gozando de protección en el Atlántico prácticamente soy yo, el resto, pues se las han retirado.